Dos, intro, dos, tres, cuatro. Vamos a declarar una vez más que no hay terror en este lugar, en nuestros corazones, porque el diante anda con nosotros. Intro. Gracias, Señor. Verso uno. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios. Coro. Es grande que montañas que están frente a mí, tú eres lo más grande, yo más grande. Es grande que gigantes que quieran destruir, tú eres lo más grande. Verso dos. Verso dos. Exáltalo. 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 Es grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, yo más grande. Es grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, yo más grande. Cuántos pueden declarar que no hay temor y acusación No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, no hay acusación No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, no hay acusación Más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, no hay acusación 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 Más grande que el gran yo soy No hay rencor, no hay acusación No hay rencor, no hay acusación No hay rencor, no hay rencor, no hay rencor No hay rencor, no hay acusación No hay rencor, no hay acusación No hay rencor, no hay acusación No hay rencor, no hay acusación